Bienvenidos a Los Santos, bienvenidos a mi garaje y os voy a mostrar un truco increíble, un truco que bueno hace falta tener un poco de dinero, hace falta estar un poquito forrado, alrededor de unos 240.000 ya te da pero te quedas en la ruina así que es mejor tener 300.000, 500.000, un milloncito y ya puedes empezar a hacer este truco. Además pronto en el canal pondré algún truco de cómo conseguir pasta y cómo poder hacer los cromados sin problema y tunar los coches como antes podíamos hacerlo. Os voy a contar cómo cromar los coches de diferentes colores, aquí lo tengo en verde, en amarillo, en violeta, en rojo, en rosa, aquí está Ushercia y Taker que han venido al garaje porque los he invitado para que vieran el truco. Y el truco pues es la madre fácil, no tiene mucha dificultad, hay que tener un poco de paciencia. Bueno, qué pasa si metemos un coche en el garaje, intentamos ponerle el color de la crew, de hecho estoy en una crew diferente a la que normalmente uso. Y cuando nos vamos a pintura no vender y ponemos color principal, intentamos cromarlo y sí que nos deja, además me he gastado 23.750. Pero el color de la crew está bloqueado, no podemos ponerle el color de la crew porque necesitamos alcanzar un nivel 10 en la crew para desbloquear ese color de la crew. Y el emblema de la crew tampoco nos deja. Primero habría que cromarlo, después cromarlo de tu crew para que se vea del color de tu crew cromado. Bueno, pues entonces me voy a cambiar de crew para empezar a hacer el truco. Lo que hay que hacer es darle a Start, Online, Crews y te pones la crew en la que tenga nivel 10 o superior. Yo tengo la de Nexus como nivel 10, bueno, 300 y pico tengo ahí nivel me parece. Y cuando te cambio de crew, cuando estás conectado online, te expulsa a modo de selección de personaje y ya te deja entrar. Bueno, tengo una conexión increíble de la NASA que es rapidísima y como veis, lo que me sale aquí a mano izquierda, pues son todos los logros que te dejan conseguir, como color el humo de los neumáticos, el humo del paracaídas, el color del coche, el cromado. Y ahora lo vais a ver. Como me he cambiado de crew y en esta ya tengo mate nivel 10, pues tengo acceso a todos los objetos desbloqueantes de la crew. Vamos a ir, ya está cromado el coche, solamente haría falta ponerle crew. Fijaros, reparo vehículo, nos vamos a vender, nos vamos a pintura y directamente en vez de ir a cromado nos vamos a crew. Ya está en verde, es mi crew, no hay ningún problema, tengo nivel 10, no hay ningún problema, ¿no? Hasta aquí todo normal. Ahora viene el segundo paso, el segundo paso es darle a Start, nos vamos a Online, en este caso pues podéis elegir Crews. Podéis buscar en Crews Sugeridas o en Crews de Amigos, yo he buscado en Mis Crews, y me he metido en esa crew que tiene ese color rojo que me interesa pues para cambiar el cromado de mi coche verde a rojo. Antes no nos dejaba, pero ahora nos estamos cambiando a esta crew, también nos expulsa el modo de cambiar de personaje, pero como tengo esta conexión rapidísima, como habéis visto, pues enseguida estoy de vuelta en los Santos Customs para poder tunear el coche. Nos metemos en los Santos Customs, ya tenerlo ya tuneado de crew, engañamos, digamos, entre comillas a la máquina y se cree que ya somos más de nivel 10. Pues directamente, pues directamente, nos vamos a pintura, color principal, color de la crew, y como veis, me deja ponerle el cromado de color rojo. Nos vamos, ya tenemos el coche cromado, ahora nos vamos al garaje, rapidísimo, un cromado rojo, como podéis ver, ya tengo en el garaje todo lleno, ahí hay uno naranja. Y vamos a intentarlo con otra. Nos cambiamos de crews, como ya os decía, podéis utilizar crews sugeridas, crews de amigos, o las invitaciones. Yo voy a coger una de las invitaciones que tengo pendiente por ahí, que es la invitación de Makiman, que me invitó a su segunda nueva crew, que tiene un logotipo bastante curioso de Superman. Está muy bien. Entonces, lo mismo de siempre, cuando cambias de crew, y estás online, si estás en modo historia no pasa nada, pues no pasa nada, no te expulsa ni nada, aquí sí, te cambia de personaje, te manda la selección de personaje, para poder cargar la siguiente crew. Ya veis, mi conexión increíble, rapidísima. Vuelvo a estar dentro del garaje, y esta vez voy a coger la moto, no sin antes darme una vueltita para ver el garaje, ya veis como está cromado todo, diferentes colores. Bueno, cojo la moto y me voy a los Santos Customs, pero accidentalmente atropello a un tío que estaba ahí con camiseta verde, yo no quería hacerlo, pero ahí estaba. Y fijaros lo curioso, como la moto tiene color principal, el color que es secundario, si le pongo el color principal de la crew, se me coloca en azul, y sin tocar nada, cuando voy a salir, se coloca todo de color azul. Ahora veréis la magia del GTA, yo creo que este tipo era por lo menos Dynamo, porque no puedo hacer de otra manera esto. Nos vemos en los Santos y hasta el próximo vídeo.